La diversidad ya no es una palabra lejana a nuestra realidad, poco a poco hemos entendido que la diferencia no es otra cosa que la oportunidad de ampliar nuestra mirada, de explorar otras formas de ver la vida, de enriquecer las ideas y de construir una sociedad en la que todos podamos ser activos y valiosos. Diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad sexual, biodiversidad, una palabra con todas las posibilidades y con todos los desafíos que también implica pensar cada vez más en entornos inclusivos y equitativos. Yo soy Tatiana Vázquez y les doy la bienvenida a Conversaciones para Estar Bien, un espacio de Confénalco Antioquia para compartir ideas, aprender y reflexionar sobre el bienestar desde los múltiples significados que tiene. Hoy la protagonista de esta conversación es la diversidad. Vamos a hablar sobre cómo estar bien es entender y valorar toda la riqueza que nos aporta la diferencia. Estamos en el recinto Quirama de Confénalco Antioquia y nos acompaña Nel Correa, diseñador gráfico, ilustrador y desde hace cinco años el capitán de un proyecto bellísimo que se llama La Casa de Carlota. Nel, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias Tatiana por la invitación. Vamos a conocer en detalle entonces lo que es La Casa de Carlota, pero creo Nel que es muy pertinente antes de hablar del proyecto como tal conocer un poco más de ese contexto de Nel. Diseñador gráfico, ilustrador, apasionadísimo por el dibujo desde muy pequeño, con un lápiz y un papel siempre disponibles para plasmar desde el arte lo que estaba viendo a su alrededor. Pero ya había una sensibilidad social o ya había un acercamiento con los temas sociales. Siempre, siempre, desde chiquito. Bueno, por una gran influencia de mi madre, ella fue voluntaria en un hospital universitario, entonces siempre he tenido eso como en la sangre, el querer servirle al otro. Es un gran ejemplo, una gran influencia de mi mamá y creo que lo he venido desarrollando a lo largo de mi vida desde dibujante, diseñador, desde ahora que soy director de la agencia, creo que hay mucho que aportarlo a la sociedad y bueno, me siento muy privilegiado tener eso en la sangre. Y antes de La Casa de Carlota trabajabas en un proyecto bellísimo y muy representativo para todos los antioqueños, incluso para todo el país, que son los alumbrados de la ciudad con EPM. Sí. Tuve el privilegio de empezar mi carrera laboral en empresas públicas, diseñando cuando eran en el río, a lo largo, donde estaban las ranitas, los lotos. Tuve la oportunidad de conocer grandes personas. Ahí también había una fuerte dosis de tema social, porque había muchas familias que dependían del trabajo durante todo el año de sus diseños, de sus alumbrados. Ahí también me fortalecí en ese tema y ahí vi el poder de la creatividad, cómo puede transformar vidas de cierta forma. Entonces, ahí viví ocho años de mi vida trabajando para los alumbrados de Navidad. ¿Y cómo llega entonces La Casa de Carlota? Es un proyecto que si no estoy mal nace en España, en Barcelona, pero cómo traerlo a Colombia, específicamente a Medellín. Sí, eso es una historia muy linda, Tatiana. Todos estamos en una búsqueda de lograr cosas que nos llenen el alma, que nos llenen el corazón. Yo me fui después de Empredas Públicas, me fui a estudiar a Barcelona, también en esa búsqueda de nuevo conocimiento. Allá tuve la oportunidad de conocer a unos colegas muy interesantes y es que estaban empezando un proyecto en el cual, ¿qué tal si mezclábamos el talento de jóvenes con síndrome de Down con diseñadores y comunicadores? Todo parte de una experiencia de vida. Resulta que a una amiga, a una colega, le diagnosticaron que iba a tener una niña con síndrome de Down. Eso para cualquier papá es una situación difícil de entender, porque hay un montón de mitos y prejuicios en torno a eso. Entonces, como para solventarle esa dificultad o para, de cierta forma, aliviarle un poco esa angustia, dijimos, ¿qué tal si mezclamos el talento de diseñadores, comunicadores, con la espontaneidad de jóvenes adultos con síndrome de Down y autismo? Eso que aparentemente era una idea absurda, terminó siendo un laboratorio y luego, posteriormente, una idea de negocio tremenda, desde una agencia de comunicaciones con la diversidad de pensamiento. Entonces, la niña que nació se llamó Carlota. Entonces, en homenaje a la niña se le puso la casa de Carlota. Entonces, empezamos en Barcelona. Luego, como un buen país, dije, no me tengo que llevar esto para Medellín. Había que emprender. Había que emprender y, sobre todo, romper fronteras. Sobre todo, vamos a llevarnos esta idea para Colombia. Vamos a hacer la primera sede internacional. Primero Barcelona, luego Medellín. Y ahorita, hoy en día, esa idea, que aparentemente era absurda, ya no solamente está en Barcelona, en Medellín, sino en Sao Pueblo, Brasil y en Lima, Perú. Entonces, miren cómo el poder de las ideas y de los sueños se vuelve algo que rompe fronteras. Y estoy muy, muy enamorado de mi proyecto, de mi estilo de vida y, de verdad, de tener el privilegio y la oportunidad de conocer gente extraordinaria del mundo. ¿Cómo fueron esos inicios? Siempre hay que hablar desde el respeto. O sea, cada quien maneja sus procesos de una forma diferente. Para un papá es muy complejo recibir este tipo de noticias. O sea, siempre es un tema de respetar la postura del otro. Yo llegué a Colombia con grandes ideas, con una expectativa tremenda de generar un proyecto nuevo. Obviamente, con todo lo que conlleva una idea en Latinoamérica. Es muy distinto a Europa a Latinoamérica. Pero también hay que sacar el máximo potencial de lo que nosotros somos, de la alegría, de la, pues como esa efusividad. Entonces, vamos a hacerlo a ese estilo. Cuando yo llegué a Colombia, yo llegué con una simple idea. No tenía dinero, no tenía algo así como una agencia, simplemente tenía todas las ganas. Pero también me di la oportunidad de conocer y leer el contexto, mirar cómo es el comportamiento de las instituciones, cómo es encontrar estas personas dentro de ese proceso. Le doy gracias a una corporación que llama Corporación Casa Taller Artesas, que me abrió sus puertas. Yo, en medio del desconocimiento, ellos fueron los primeros que confiaron en mí. Y de cierta forma me abrieron ese espacio para empezar un entrenamiento. Un entrenamiento donde tuve la oportunidad de conocer nuevos talentos. O sea, yo sabiamente con toda la emoción, pero también con todo el respeto al otro, empecé un entrenamiento muy interesante donde empecé a detectar con tres elementos básicos. Uno es encontrar personas que tuvieran un talento para el diseño, para el dibujo. Dos, que tuvieran unas ganas de trabajar, porque no todas las personas tienen ganas de trabajar. Y tres, que sus papás quisieran que ellos trabajaran. En temas de discapacidad cognitiva, nos encontramos con una población que es muy sobreprotegida. O sea, siempre porque obviamente son muchos de ellos, hay un temor, hay muchos de ellos son interdictos, que ellos dependen directamente de los papás. Entonces, había un tema que yo tenía que manejar con mucha responsabilidad, sobre todo el tema de la transparencia. Porque estamos hablando de que la casa de Carlota es un negocio, la casa de Carlota es una empresa. Entonces, claro, vincular dos mundos que han sido lejanos, el tema de la discapacidad y el tema de los negocios, era vincularlos e integrarlos a un sistema que de verdad necesita que veamos a las personas de una forma distinta. No por el hecho de que tenga un síndrome de Down, porque tenga un autismo, es una persona que vale menos que los demás. Aquí estamos hablando de la diversidad, estamos hablando del poder de la diversidad, de cómo los cerebros se mezclan y se complementan, cómo ellos que tienen síndrome de Down y Autismo, me detonan a mí que soy director o diseñador, me detonan muchas cosas y yo como diseñador y director les detono a ellos un montón de cosas y hacemos esto. O sea, la clave es la unión, la clave es cómo esa diversidad de pensamiento en pro de un beneficio común, de todos. O sea, esto es una empresa de todos. Y yo creo que eso, desde el inicio hasta ahora, siempre se ha mantenido la filosofía del ser humano, del contacto con el otro, de la humildad, de la sencillez, de que somos los mismos independientes y tú tienes síndrome de Down, pero tú tienes autismo, yo no tengo pelo. Pues, o sea, es como, es la humanidad finalmente, o sea, eso es lo lindo de Casa de Carlota, que yo aprendí a discapacitarme, más allá de yo quiero que tú seas normal. ¿Quién dijo que eres normal o anormal? No, yo me quiero discapacitar para poder entender el mundo como ellos lo ven, para yo sacarles el máximo potencial. Y a la vez, en viceversa, ellos quieren ser diseñadores y lo logran, pero porque ven en mí algo que quieren ser cuando sean grandes, por decirlo así. O despojarse a uno mismo de su ego y mostrar la discapacidad, porque todos la tenemos. Eso, total. Tal vez no tengamos que discapacitarnos y no evidenciarla. Evidenciarlo. Yo soy, como te decía anteriormente, yo tengo una discapacidad para las matemáticas, a mí me va súper mal con las matemáticas, pero yo lo entiendo y lo estudio, pero tengo una discapacidad, o imagínate que lo suelten a uno por ahí en Rusia, porque ya el tema del idioma es una gran discapacidad para cualquier persona, ¿cierto? Los choques culturales. Los choques culturales. O sea, entonces estamos hablando de un tema muy interesante y es, todos tenemos algo que nos unifica y eso finalmente no lo vamos a ver como un problema, sino como una oportunidad. Vemos oportunidades donde mucha gente ve dificultades, donde le damos valor a lo que normalmente no le damos valor. Y ahí es donde yo empiezo a detectar esos talentos en estas personas inéditas que lastimosamente siempre han estado estigmatizadas. Y qué bueno que mencionas eso, Nel, porque quería preguntar precisamente, reconociendo por supuesto el valor que han hecho muchas fundaciones en nuestra sociedad, que han sido en muchas oportunidades protagonistas, pero la Casa de Carlota es un negocio y lo mencionabas ahora muy bien, es una empresa. ¿Cómo ha sido llevar ese negocio a otras empresas? Porque ustedes tienen clientes. ¿Cómo actúan los clientes? ¿Cómo se enfrentan los clientes a ese modelo de trabajo y cómo lo toman ellos? ¿Se notan algunas prevenciones al principio o pueden encontrar de manera inmediata todo ese talento y toda esa oportunidad que tal vez por desconocimiento, por la ignorancia que todos tenemos en diferentes niveles, nos estábamos perdiendo? Más allá de un estudio de diseño, más allá de una empresa, es una oportunidad de generar cultura. O sea, cada día esto, una entrevista, un encuentro con un cliente, es una oportunidad de llevar un mensaje y de generar una real cultura de inclusión. Es que no es el hecho, yo no te estoy pidiendo que me contrates porque tengo personas con síndrome de Down o autismo, no. Yo quiero es que me des la oportunidad de mostrar el talento de mi equipo. Ahí es donde radica todo. Entonces, claro, mucha gente al principio le cuesta mucho porque hay muchos prejuicios. Entonces dice, ay, una persona con síndrome de Down está trabajando contigo, recibe una remuneración económica, cumple un horario, tiene una oficina, un puesto de trabajo y trabaja en serio con nosotros, con empresas. Sí, sí, sí. Trabaja al mismo nivel. El mismo nivel. Cualquier otro colaborador. Totalmente. Ellos tienen una forma de ver las cosas diferente y yo lo que hago es, como un manager de un artista, potencializarle esas capacidades. Yo personalmente les digo, antes de que nos contrates, ven y conoce el equipo de trabajo para ver si tú te conectas, si de cierta forma sabes cómo actúan ellos. Y si eso te conecta real de la casa de Carlota desde la humanidad, negociemos, empecemos a trabajar. O sea, porque aquí hay un tema de romper o cambiar, más que romper, cambiar el prejuicio. No nos veas como con descendencia, con lástima, no. Venga, vamos a verle el valor a las cosas. Y cómo ese valor desde lo humano potencializa tu marca. O sea, cómo te vamos a dar ese valor a la marca. O sea, porque lo que nosotros queremos es que tu marca se vea beneficiada. O sea, que vendas más o que tengas mayor impacto, pero influenciado por la humanidad de la casa de Carlota. De esa espontaneidad maravillosa que estos creativos todos los días nos enseñan. Humildad, sencillez, espontaneidad. Todos los días la casa de Carlota es una aventura de trabajo. Porque es que estamos andando en el ser humano, en lo que es, en lo que realmente representa. Más allá de cómo se ve, si ve con síndrome de A, Nautil. Es más allá de eso. Es conocer a las personas tal cual como son. Cuando conversamos sobre estar bien, también nos deberíamos preocupar sobre cómo estar bien en un lugar de trabajo, cómo estar bien en un contexto familiar o con los mismos amigos desde el punto de vista de potenciar lo que es cada uno, encontrar el talento. Cómo encontrar, y tal vez la casa de Carlota podría ser ejemplo para muchísimas empresas, es cómo encontrar y detonar el talento de cada empleado para que sea mucho más productivo, mucho más feliz y por supuesto que esté mucho mejor en su ambiente laboral. Totalmente. Nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de descubrir esas nuevas formas de hacer las cosas. Y te lo cuento, Tatiana. Nosotros en casa de Carlota, en todo ese proceso de entrenamiento que tuvimos al principio, o sea, detectar, escuchar. Es que muchas veces no escuchamos al otro. Y casi siempre la persona que tiene ideas nuevas que de cierta forma de pronto van en contra de la nuestra, lo estigmatizamos y lo sacamos a un lado. Porque es que tú no piensas como yo. No, venga, cuéntame usted qué piensa, usted qué ideas tiene y yo cómo reinterpreto esas ideas. Y en vez de rechazarlas o aislarlas, venga como yo aprendo de ti y nos potencializamos juntos. No simplemente yo de potencializarte a ti, es cómo nos potencializamos los dos. Entonces en casa de Carlota hemos tenido la oportunidad y te cuento. Hemos encontrado personas, por ejemplo, que tengo un joven que se llama Juan David, que él siempre iba con una cámara y le tomaba fotos a todo. Es como una obsesión de tomarle fotos a todo. Y descubrimos que qué tal si a este personaje que tiene una camarita sencillita, un celular sencillito, le damos una cámara profesional. Démosle una cámara profesional. Ay, pero la va a dañar. No, no importa. Démosle una cámara. Se toma unas fotos buenísimas. Y hoy en día es el de fotografía de casa de Carlota. Pero porque ama tomar fotos. Entonces él toma unos ángulos distintos. O sea, porque no tiene prejuicios, no tiene como esa rigurosidad. Y toma muy espontáneamente unas fotos tremendas. O el joven con autismo, que es súper organizado con el tiempo. O sea, desde que él llega siempre es pendiente a tal hora, no sé qué. Es 7.59, él es parado. A las 8 empieza atrás, la hora está y se sienta. O sea, si no es a la hora, no empieza. Entonces, como ese personaje con esa habilidad que tiene, que casi no habla, pero tiene una habilidad con el tiempo, es el jefe de personal de casa de Carlota. Ahí es donde está el tema de los liderazgos. Entonces, ¿es el líder recursos humanos? ¿Está el líder en fotografía? ¿O está el líder en comunicaciones, que es un joven de 27 años, de 26 años, perdón, que tiene una empatía con el público, que en escenarios hasta de 1.500 personas se defiende súper bien y apenas está aprendiendo a leer y escribir? O sea, no es el hecho de que no haya pasado por un colegio, no haya pasado por una universidad, que lo hace menos que los demás. Si lo escuchamos, él sabe muy bien cómo comunicar y cómo transmitir información, cómo transmitir empatía. Entonces, claro, cuando él ya está en un escenario, estamos en su zona perfecta. Y tiene un dominio, lo dominan. Entonces, ¿en las empresas qué pasa? Muchas veces hay personas que están sobrevaloradas o subvaloradas, porque no están en su entorno, nunca los escucharon. Haga esto porque yo lo contraté para esto, pero eso sí le gusta, sí es lo que usted realmente disfruta. Entonces, yo creo que ahí hay un aprendizaje muy interesante desde esta neurodiversidad, esta diversidad de pensamiento, es escuchar a las personas, qué es lo que realmente quiere usted, dónde se siente bien. Obviamente, nosotros nos podemos dar ese lujo. Entiendo y respeto que hay gente que no se puede dar ese lujo. Nelly, si estamos conversando sobre cómo estar bien es aprender de la diferencia, valorar la riqueza que nos ofrece la diferencia. Seguramente son muchas las cosas que podemos aprender, pero algunas de esas que recuerdes, ¿qué es lo que tienen los colaboradores en el caso de la Casa de Carlota que otras personas deberíamos rescatar y aprender y que tal vez no hagamos o no hayamos identificado antes? Una de las cosas, Tatiana, que más me enorgullece del tener la posibilidad de trabajar con ellos es encontrar un grupo de trabajo tan diverso y aparte de eso, sin egos, sin miedo, sin juzgarse duro. O sea, porque nosotros tenemos una tendencia a siempre juzgarnos. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que me duele tal cosa. Yo te digo, yo llevo cinco años trabajando con ellos y nunca se me han quejado. Nunca me han dicho yo no soy capaz. Nunca me han dicho yo tengo miedo. Nunca me han dicho es que ese cliente es muy grande y yo no soy capaz de trabajar con él. Siempre tienen una muy buena disposición, siempre tienen buena energía, siempre me dicen me encanta mi trabajo y agradezco por mi trabajo. Entonces, si hablamos de grandes aprendizajes con ellos es no tenerle el miedo a las situaciones, o sea, enfrentar las situaciones, no tener ese ego es que por el hecho de trabajarle a una empresa, entonces yo soy mejor diseñador. Hay una anécdota muy linda y es si tú les preguntas a ellos ¿Quién diseñó esa campaña para esa empresa tan grande? Ellos nunca dicen yo la diseñé a título personal. Nosotros la diseñamos. Entonces, mire el valor de él siempre hablar en conjunto, siempre hablar de que somos un equipo. Entonces, es increíble en estos tiempos cómo encontrar un equipo que no tenga ego, que no se le suban las cosas a la cabeza y sobre todo que siempre tenga una empatía y una alegría por todo. Entonces, eso es de los mayores privilegios que uno pueda tener. Y sería el camino más fácil, que tal vez nunca lo tomamos, pero sería el camino más fácil para estar bien. Totalmente. Para estar bien en equipo, para estar bien como profesionales. Sí, totalmente. O sea, tenemos dos opciones. O hacemos una campaña desde el extrema estrés de tener que cumplir al cliente o desde la extrema alegría y decir, es que es una oportunidad inédita y la vamos a pasar buenísimo. Desde el disfrute. Y hay una campaña, bueno, hay una forma muy linda que uno de nuestros creativos dice, ¿a ti por qué te gusta trabajar en la Casa de Carlota? Porque a mí me encanta mover la caderita. O sea, y hace así, me encanta mover la caderita. Y eso es el símbolo a las empresas y a los clientes de decirles, es que usted debería trabajar moviendo la caderita. Es un símbolo de disfrute de la vida. O sea, yo sé que todos tenemos complicaciones, cosas que cumplir. Altas y bajas, hay dificultades todos los días. Pero piense, métase, cambie esa actitud. ¿Qué tal si cada cosa que hace la hace moviendo la caderita? Y eso es buenísimo. O sea, a la gente le encanta. Y él en escenario, en las conferencias que hemos dado, hasta en las virtuales, él siempre se levanta y dice, a mover la caderita. Eso es buenísimo. En la página web de la Casa de Carlota, y los invito a todos los que nos están escuchando y viendo, que la visiten si pueden. Es hermosísima desde lo estético, obviamente, grandes diseñadores, pero tiene unas descripciones que creo que nunca uno se encuentra en una página web de una compañía. Voy a leer algunas frases solamente para que él nos diga de dónde viene. La primera frase es, la diversidad es la nueva creatividad. Somos activistas creativos. Y la última que me encanta es, hemos querido experimentar por qué el caótico e inesperado cerebro de un autista es capaz de influir y cuestionar los pensamientos más lineales. ¿De dónde vienen estas frases? ¿Quién escribió todo lo que hay en la página de la Casa de Carlota, que es inspiración pura? Yo creo que todo ha sido parte de este experimento, de este laboratorio que hemos creado. O sea, somos súper sensibles a cada cosa que ellos nos entregan. Somos súper sensibles a esa forma de ellos ver las situaciones y nosotros cómo aprendemos. Es que aquí hay un tema muy interesante. Nosotros no queremos imponer una idea. Antes ellos tienen toda la libertad de influenciar en nosotros ese tipo de pensamientos. Y hemos visto que en la diversidad está el poder. En la diversidad, en el pensamiento lateral, en la neurodiversidad, hay un montón de cosas que descubrir. Y esa es nuestra gran responsabilidad con las sociedades. Llevar esta información a un nivel que la gente lo entienda como algo muy necesario y no como es que, ay, tenemos que ayudarles, ay, es que ellos son pobrecitos, ¿no? Hay muchas cosas que esta gente o que estos compañeros de trabajo nos están, esta gente suena muy fuerte, pero estos compañeros de trabajo nos están ofreciendo día a día que nosotros tenemos esa gran responsabilidad de transmitirla de esta forma, pero desde la espontaneidad, desde ese real valor de lo que queremos y es compartir la diversidad de pensamiento. Es que no hay otra cosa, es la diversidad. Darle valor a lo que normalmente nos le damos valor. Nos estábamos perdiendo una gran responsabilidad. Yo no puedo entender cómo hasta ahora viene apenas salir esto. O sea, en serio, se los digo de todo corazón y no porque sea uno de los directivos de Casa de Carlota. O sea, me siento súper privilegiado tener unos maestros que aparte de ser tan, tan interesantes, son tan humanos, son tan lindas personas. O sea, porque es que nos mueven de muchas formas. Hay una frase muy importante que le preguntamos una vez, ¿qué es la felicidad? Y uno de nuestros creativos nos decía, la felicidad es estar en el cielo y en la tierra a la vez. O sea, es como, ¡guau! O sea, es cuántas personas se pasan mucho tiempo estudiando el valor de la felicidad y cómo estas personas, de una forma tan espontánea, la tienen tan clara. La felicidad es estar en el cielo y en la tierra a la vez. Esas son cosas que nos revientan la cabeza todo el tiempo. El miedo nos ha limitado a lo largo de la historia en muchas cosas. Totalmente. Y cuando vencemos el miedo es cuando llegan las grandes transformaciones. Y tal vez uno de esos conceptos que genera miedo es la misma palabra creatividad. Todos podemos ser creativos. Todos, absolutamente. Todos tenemos una creatividad. Todos, absolutamente. Y eso lo vivimos todos los días porque nosotros hacemos talleres, charlas virtuales, presenciales, donde le decimos a los equipos de trabajo, venga, que usted tiene un poder creativo inédito que tú ni siquiera sabes y los ponemos a hacer trabajo con nosotros. O sea, un trabajo de co-creación. He visto gerentes de bancos, he visto ganaderos, he visto químicos de grandes compañías que son supuestamente y que de una vez ellos dicen soy súper cuadriculado a hacer trabajo creativo con nuestros diseñadores, arriesgarse, soltar ese control, mostrar la verdadera persona que hay dentro por debajo de todos esos títulos, maestrías, doctorados y sacar el máximo potencial. Y al final la gente dice ¡Wow! Yo nunca me imaginé que yo podía hacer lo que ustedes me acaban de poner a hacer. Imagínate poner a un gerente de un banco a hacer una campaña de comunicaciones o de creatividad. Ellos ni se lo creen, pero tienen tanto talento que ellos ni siquiera se dan cuenta. Entonces es ponerlos a la altura de cierta forma de ese ser creativo que desde niño se formó pero que con el día a día y la vida fue perdiendo. Entonces volverlo a poner a esa altura de ser ese niño creativo. Entonces es reconectarse con ese ser creativo que todos tenemos dentro. Entonces ahí hay un montón de oportunidades. Esas charlas y esas experiencias de verdad conmueven, llenan a las personas y ahí hay una oportunidad de llevar ese mensaje de inclusión, real de inclusión. Es que no son diferentes. Simplemente son personas que son como nosotros pero tienen una forma diferente de pensar. Más que la persona, es la forma de pensar. Hasta que lleguemos al momento de no tenernos que cuestionar si alguien es distinto o no es distinto. Sin etiquetas. Es el valor del pensamiento y eso lleva a todo tipo de personal, al extranjero, al local, al niño, al joven, al abuelo, a todos. O sea, es la diversidad de pensamiento, no es la condición, es la diversidad de pensamiento. Límites es una palabra completamente lejana a la casa de Carlota. Totalmente no hay límites. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué proyectos tienen? Suponemos que como a todos, el 2020 fue duro también para ustedes. Fue muy duro. Pero también plantearía retos interesantes. ¿Qué viene ahora para esa casa de Carlota que no tiene límites? Totalmente. Por ejemplo, la pandemia, nosotros o en la cuarentena, todo el encierro nos llevó a un nivel distinto. Por ejemplo, cómo conectarnos con nuestros creativos desde sus casas. O sea, eso por ejemplo fue un gran reto. Cómo hacer que los creativos neurodiversos siguieran trabajando desde sus casas. Ahí fue un gran avance, aprovechándonos de las herramientas digitales. Hoy en día, tenemos a un joven con autismo trabajando desde Los Ángeles, Estados Unidos. O sea, porque aprovechándonos del tema digital. ¿Qué es lo que se viene para la casa de Carlota? Tú no te imaginas la cantidad de ideas que hay. Y sobre todo, pensar siempre en el beneficio de todos. O sea, cómo generamos abundancia, cómo generamos esas oportunidades. Yo me sueño un centro de experiencias y de creatividad donde muchas personas, donde se vuelve un referente de la ciudad. O sea, que la gente cuando venga a Medellín, extranjero, local, cuando es la gente, diga, es que yo necesito pasar por ese centro de innovación y de creatividad, la casa de Carlota. Que de ahí vengan y todo el mundo aprenda, se socialice, se tome un café, un laboratorio, un gran laboratorio donde yo pueda ir a hacer una exposición, donde yo pueda ir a soltar el estrés, soltar el ego, a los equipos de trabajo. Venga, vamos al centro de innovación, la casa de Carlota, para que venga, vamos a discapacitarnos y vamos a sacar el máximo potencial. O sea, ese es mi gran sueño. Otro de los grandes sueños es seguir expandiendo el modelo, que más personas se animen a creer en la diversidad de pensamiento. Otro de los grandes sueños es que Casa de Carlota no solamente sea un estudio de diseño, sino que inspire a las empresas para que sean socialmente responsables, ecológicamente responsables, o sea, que sea un epicentro de inspiración para de cierta forma lograr un mundo mejor, ¿cierto? O sea, que la gente tenga conciencia, que las empresas tengan conciencia, ayudarles, acompañar a las empresas para que sean responsables social, ecológicamente, o sea, como que ese, por eso hablamos de activismo creativo, o sea, estamos de frente diciéndole a las empresas, venga, es que hay una gran responsabilidad, nosotros le podemos ayudar y lo podemos acompañar sin juzgar, o sea, compartir toda esta energía que tenemos con el otro y con las empresas y que todos tengamos abundancia, no es un tema de marca, no es un tema local, es una gran filosofía de vida a la que nosotros le queremos apostar y por eso es que tenemos planes tan ambiciosos, porque creemos en lo que sabemos hacer con lo que hacemos, creemos en el poder de la diversidad, creemos en el poder de la inclusión, en la diferencia, creemos en la diversidad de pensamiento y ahí para adelante, o sea, esto va a ser gigantesco, o sea, está declarado al universo, esto tiene que crecer muchísimo. Nelly, finalmente, ¿por qué vivir y disfrutar la diversidad es estar bien? Porque es la fuente de una real felicidad, cuando entendemos al otro, cuando nos entendemos a nosotros mismos, cuando somos conscientes de que somos seres que tenemos un montón de emociones, cuando somos conscientes, estamos bien, cuando entendemos que no tenemos que juzgarnos tanto, estamos bien, cuando entendemos que estamos en una sociedad donde tenemos que entender y ponernos en los zapatos del otro, estamos bien, o sea, yo creo que es hora de empezar a mirar más hacia adentro que mirar hacia afuera, es empezar a entendernos que somos seres que tenemos muchas emociones y que no podemos juzgarnos tanto, y esto es claro porque a estos creativos con los que yo trabajo nunca se juzgan, nunca dicen es que yo soy malo, no, antes es que yo soy muy bueno y soy muy capaz, entonces, eso es estar bien, es confiar más en nosotros mismos y no juzgar tanto al otro. Nel Correa, gracias por estar aquí en esta conversación en el recinto Kirama de Confenalco, Antioquia. Gracias a ti, Tatiana, gracias a todos los que hacen esto posible, gracias por este espacio porque como les decía ahorita, esto es generación de cultura real de inclusión y bueno, para adelante. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones para entender el significado de estar bien desde las experiencias e historias que nos inspiran. Hasta la próxima. ¡Gracias!